No es lo mismo hacer las cosas que hacer las cosas bien. Y es que bien dicen por ahí que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Recientemente el cabildo de Aguascalientes salvó el voto en contra de su servidora y las abstenciones de Citlaly Rodríguez, Gustavo Granados y Marilupe Arellano se aprobaron las cuentas públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes de los meses de enero a marzo. Cuentas que incluyen el pago mensual de las famosas APPs, el parque fotovoltaico que no está conectado y se paga mes a mes y las 55.716 luminarias que costaron más de 600 millones de pesos que algunos medios nacionales han tenido a bien exponer. Proyectos sobre los que pesan denuncias e incluso la vinculación a proceso de algunos funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento. Pero además de las investigaciones que pesan sobre estos proyectos, es importante señalar que pareciera que algo se ha querido maquillar. Les explico. La erogación de las APPs deberían verse reflejadas en el pasivo, pues tienen un trato de financiamiento, esto con base a la ley de contabilidad y disciplina financiera. Recordemos que la fuente de pago y mecanismo de pago es con participaciones federales, por lo que se obliga a presupuestarlo y manifestarlo en los estados financieros. Sin embargo, esto no sucede. De hecho, se presenta a través de cuentas puente, como si se tratara de una inversión y no de un financiamiento. Las cuentas de orden o puente sirven para registrar operaciones mercantiles que de momento no afectan valores reales. Pero claro que afectan valores reales, se trata de una deuda. Entonces, ¿cuánto pagamos mes a mes? Ahora queda claro el por qué insistimos en que no es lo mismo hacer las cosas y hacer las cosas bien. ¿Cómo podríamos aprobar cuentas públicas con poca transparencia? ¿Cómo podríamos aprobar cuentas públicas con erogaciones mensuales que claramente desconocemos porque no están presentadas en los estados financieros? ¿O usted estaría de acuerdo en que le digan que debe, que se paga, sin saber cuánto le está costando en realidad, de dónde sale el recurso y a quién le está pagando? Yo tampoco. ¡Suscríbete al canal!